Ante las numerosas quejas de la comunidad por la falta de atención en las EPS en tiempo de cuarentena, dichas solicitudes de atención han sido recibidas por las entidades defensoras de los derechos humanos. Estamos pendientes de las EPS en dos sentidos, en el sentido de que apliquen los protocolos y asuman sus responsabilidades en cuanto a la emergencia por el COVID-19 y también que continúen con la prestación de los servicios y la garantía de los derechos a los pacientes que no tienen nada que ver con la pandemia o con el COVID-19. Es decir, que se habiliten el tema de las citas, que se habilite el tema de las entregas de medicamentos, sobre todo para aquellos pacientes que requieren de un control permanente, constante. Las alternativas que está utilizando la Defensoría del Pueblo también es método de comunicación por parte de la personería municipal que han recibido varias quejas y denuncias de servicios de EPS. Hemos hecho las respectivas solicitudes y hasta el momento no nos han resuelto nuestras quejas presentadas a través de los usuarios. Estas dos entidades invitan a estar en comunicación con los métodos establecidos en este tiempo de aislamiento social. Tenemos unas líneas habilitadas, tenemos un teléfono celular que es el 320-838-8503 y tenemos el correo electrónico ocana arroba defensoría punto go punto co. Esas son las líneas que tenemos habilitadas para atender esas quejas. La personería, desde la personería estamos atendiendo vía telefónica por el número personal mío, que el número es 322-3782-053. También estamos atendiendo a través del correo institucional personeriamunicipal arroba ocana punto go punto com. Esos son los dos medios y a través de la página de Facebook también estamos recibiendo algunas quejas para aquellas personas que no tienen acceso de pronto al correo. Se invita a la comunidad usuarios de EPS que si tienen una queja comunicarse a los mencionados medios alternativos.